¿Qué más, alcalde? ¿Qué más, alcalde? ¿Cómo me le va? ¿Qué más, alcalde? ¿Qué más, alcalde? ¿Qué más, alcalde? ¿Qué más, alcalde? Mi nombre es Luz Albani, soy de la vereda La Agustina. La inquietud que tenemos acá es sobre el agua y la luz pública, que vinieron a hacerla y no se terminó y el agua se estaba botando mucho. Saludo especial para la comunidad de la vereda La Agustina y todos sus alrededores, sector norte rural de nuestro municipio. A la señora Luz quiero contarle que el tema de optimización del acueducto se está trabajando, ya se sube a licitación, a más tardar también en el mes de noviembre se tiene definido que se pueda estar interviniendo este. El otro tema que se plantea del alumbrado público, ya con el director administrativo encargado del alumbrado, el señor Cristian, hemos podido conversar, vamos a estar también, si Dios quiere, con todo este equipo de funcionarios, el próximo jueves a partir de las 2 y 30 en la vereda, atendiendo a la comunidad, despachando desde la vereda en nuestro programa Gobierno al Barrio. ¿Qué más, alcalde? Mi nombre es Gloria Huitrago. Las inquietudes de aquí de la vereda es el agua, no tenemos agua potable. Todavía falta para colocar unas farolas de la luz que no han terminado de colocar. La señora Gloria también llama la atención sobre el mismo tema del acueducto. Y no podemos nosotros permitir que nuestras veredas y que nuestros ciudadanos no tengan el acceso a un servicio público de agua garantizado, óptimo, digno. Y estamos trabajando no solo con esta vereda, sino con todas las veredas de la ciudad para optimizar el acueducto. En temas de la escuela, tenemos también un proceso de infraestructura para mejorar y hacer algunas adecuaciones a las escuelas y colegios de nuestro municipio, tanto urbanos como rurales. ¿Qué más, alcalde? Mi nombre es Jonathan Fernando Valencia, soy de la vereda La Agustina, para solicitarles que estén unos balones de micro y de fútbol. Bueno, a Jonathan y a todos los niños de la vereda La Agustina, qué bueno que sientan esa pasión o ese deseo de practicar deporte, de utilizar su tiempo libre en cosas sanas. Esa es nuestra filosofía, sí. Yo también juego fútbol, mi hijo también juega fútbol. Y muy importante, nosotros adelantamos un proceso para fortalecer las escuelas de formación deportiva, para aquí en la ciudad organizar los escenarios deportivos. Vamos también hacia las veredas y yo me comprometo a hacer gestión, con el comercio o con quien sea necesario y este jueves estarle entregando a ustedes allá unos baloncitos para que puedan practicar el deporte. ¿Qué tal, alcalde? Mi nombre es Carlos Alberto López, de acá de la vereda La Agustina. La solicitud es que la cancha de fútbol de acá se inunda. Los niños quieren un parque aquí en la vereda La Agustina. La agustina hace favor y nos lo da, el balón es para jugar micro, que no va a contraer las canchas porque están muy malas. Señor Luis Fernando, este es nuestro compromiso, garantizar que nuestros niños y niñas tengan toda la capacidad de desarrollarse integralmente, que puedan jugar, que puedan hacer deporte, que puedan divertirse, que puedan reírse. Ese es nuestro trabajo y no excluye las veredas. Y este jueves que estemos allá, si os quiere, en Gobierno del Barrio, quiero sentarme con usted a hablar del tema. Vamos a revisar el escenario deportivo, a ver qué intervención le tenemos que hacer, pero se la vamos a hacer. ¿Qué más, alcalde? ¿Cómo está? Pues necesitamos mucho. Mi esposo no puede trabajar. Hace más de dos años le hice unas vueltas para la operación de una vista, porque la otra se la operó un señor muy buena persona en Ibagué. Y ahora hice dos viajes, varios viajes a la dorada, pagando carrera, porque la gente me colaboraba. Hasta el sol de hoy no le operaron la vista. Por otra parte, mire que estoy en unos proyectos de una operación. Esta semana fue mi hija hace mesas vueltas, que no, que tenía que esperar hasta el 28. Bueno, señora Isabel, vamos a estar allá el jueves con Gobierno del Barrio. Es el momento, voy a descentralizar, se va a hacer descentralización de salud pública de todos los funcionarios. Por esto mismo hacemos Gobierno del Barrio y vamos a las veredas, y vamos a sus casas, y vamos a todos lados, porque sé que ustedes tienen dificultades para desplazarse aquí y nuestra administración no es excluyente. En este sentido, para que la EPS ordenen la operación, la cirugía o cualquier procedimiento médico al que tienen derecho ustedes, el municipio sirve de puente y nuestros funcionarios de la Secretaría de Salud, así nos toque que hacer una tutela, vamos a hacer que esta EPS le practique todos los procedimientos médicos al que tienen derecho ustedes y este es nuestro compromiso. ¿Qué más, alcalde? Es que yo estoy muy, muy enferma. Tengo que estar arrastrando apenas estos pies y a voluntad lo que me ven. No, doña Ana Milvia, allá vamos a estar, si Dios quiere, el jueves. Espero que usted se pueda acercar con su documento de identidad. Vamos a ir con los funcionarios de la Secretaría de Salud, de Bienestar Social, para atender muy en particular su caso y poderle darle una solución, pero cuente con esta administración y el jueves vamos a estar allá para brindarles la solución a su problema. ¿Qué más, alcalde? ¿Qué más, alcalde? ¿Qué más, alcalde? ¿Cómo me le va? ¿Qué más, alcalde? 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 ¿Qué más, alcalde?